Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet y hoy analizaremos por qué el ignorar a XRP en el 2022 no sería lo ideal. Durante los últimos meses, los inversores en el espacio criptográfico han estado entusiasmados con muchas nuevas monedas alternativas debido a sus sólidas ganancias. Al mismo tiempo que los jugadores antiguos como XRP han sido ignorados en gran medida. Según Simonet, XRP sigue siendo la moneda más devaluada a su precio actual. Por lo tanto, tiene más espacio para crecer que cualquier otra. Sentiment es una plataforma de análisis de comportamiento de criptomonedas que obtiene información en cadena de la red social y del desarrollo de los proyectos. El popular analista de criptomonedas Michael Van de Poop, un influenciador con 524.000 seguidores en Twitter, en un artículo dijo lo siguiente. Ignorar a XRP en el 2022 podría ser perjudicial. Menciono al señor Poop porque con tantos seguidores a través de los años, siempre ha sido uno de los mayores detractores de XRP. Al parecer, ha visto la luz. El señor Poop cree que XRP podría aparentar ser un desvalido en el 2022. Además agrega que XRP está dominando muchas discusiones sociales que toman lugar en el panorama de las criptomonedas. Poop agrega que XRP ha estado sujeto a muchas negatividades este año y que esto cambiará en el 2022. Los competidores emergentes no han disuadido a Ripple de un mayor desarrollo, cambiando su impulso de ser solo un sistema de pago. Ripple está profundizándose en otros aspectos. Ripple tiene como objetivo convertirse en una plataforma de contratos inteligentes, además de tener cadenas laterales y NFTs. Uno de los principales desencadenantes del repunte de precios de XRP en el 2022 será la conclusión de la demanda, que muchos esperan que será en marzo. El director ejecutivo de Ripple, Brad Garlinghouse, declaró recientemente que hay un buen progreso en la batalla de Ripple contra la SEC. Tiene la esperanza de que podamos llegar a una conclusión el próximo año. Esto será combustible importante, ya que los inversores han estado esperando al margen durante un periodo muy largo. De hecho, la batalla en curso de la SEC ha impedido que XRP participe en la carrera alcista de los mega altcoins en el 2021. Además, si lo comparamos con otras altcoins en el espacio, el repunte de XRP a su máximo histórico anterior parece estar muy retrasado. BitBoy Crypto es otro influenciador en YouTube con más de 1.400.000 suscriptores, que por años había estado hablando mal de XRP. XRP, últimamente se ha convertido en uno de sus mayores proponentes, incluso se autodenominó el comandante supremo del ejército de XRP. Si los incrédulos del pasado ahora se están volviendo en creyentes del potencial de XRP, no es el momento para que nosotros empecemos a dudar. John Deaton, el abogado de los aproximadamente 65.000 titulares de XRP, aceptados como Amicus Curie en la demanda de la SEC contra Ripple, ha compartido sus pensamientos sobre lo que puede suceder para XRP en el 2022. En particular, la importancia de un par de fallos y un mercado alcista para transformar a XRP en la única criptomoneda con claridad regulatoria en los Estados Unidos. En cuanto a los fallos, Deaton menciona la pelea por el privilegio del proceso deliberativo y un juicio sumario sobre la defensa de notificación justa. La jueza Netburn está realizando una revisión en cámara de los documentos que la SEC afirma que son información privilegiada para decidir si pueden ser entregadas a Ripple como parte del descubrimiento de los hechos. Si el juez Torres niega la moción de la SEC de anular la defensa de notificación justa y la jueza Netburn anula la afirmación de la SEC de que los documentos de Bitcoin, Ethereum y XRP son privilegiados, Gary Jensler y la SEC podrían estar enfrentando una pérdida significativa que sentará un precedente con enormes implicaciones. Esas implicaciones podrían hacer que la SEC evite un juicio o un juicio sumario. Si después de eso XRP alcanzara los 5 dólares, Ripple podría vender el 10% del depósito de XRP en garantía desbloqueado mensual y pagar un acuerdo o una multa por un total de 500 millones de dólares, lo que le proporcionaría a Jensler una gran victoria pública y el derecho de jactarse. Sería uno de los acuerdos más importantes en la historia de la SEC. Si el acuerdo incluye una declaración de que las ventas en curso de XRP no son valores, XRP volvería a ser enumerado en los intercambios, se tendría la claridad regulatoria y a Jensler se le atribuirá el mérito de una victoria y eso contribuirá a sus aspiraciones políticas. Ripple podrá realizar una oferta pública de acciones e inmediatamente se convertirá en una de las empresas de tecnología financiera más valiosas del mundo. XRP volverá a su lucha en contra de Ethereum por el puesto número 2 y los titulares de XRP finalmente podrán ver que la tecnología gana y que sus inversiones y paciencia valió la pena. En este escenario, tanto la SEC como Ripple ganan, pero solo Bitcoin y XRP estarían protegidos de demanda legal de parte de la SEC. Durante la reciente corrección del mercado el fin de semana pasado, XRP perdió su soporte crucial de un dólar y se hundió a un mínimo de 65 centavos. Aunque se recuperó un 40% desde ahí, XRP continúa bajo presión. En el momento de realizar este video, XRP se cotiza a 86 centavos. Las medias móviles indican una tendencia bajista a corto plazo para XRP. Esperamos que pueda mantenerse por encima del área de 84 centavos. Si puede hacer eso, el próximo objetivo inmediato sería 94 centavos. Si recibiéramos malas noticias mañana o esta semana, es posible que XRP no mantenga el nivel de 84 centavos. Podríamos verlo volver al área de soporte de 72 centavos e incluso podría llegar hasta 55 centavos nuevamente. Si nos dirigimos hacia el próximo ciclo alcista durante el próximo año, los objetivos de precios potenciales para XRP son de 2 dólares con 87 centavos y 4 dólares con 33 centavos. Por ahora estamos en una ventana donde el juego es el de esperar y ver qué pasa. Pero independientemente de la acción del precio a corto plazo, mantengan los ojos en los objetivos a mediano y a largo plazo, que es por lo menos un XRP de dos dígitos. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.